La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres nace como respuesta a la urgente necesidad que tenía el Gobierno Nacional de afrontar mediante una organización adecuada los innumerables problemas sociales y económicos generados por los distintos factores de calamidad pública y desastres naturales que durante las últimas décadas ha sufrido la sociedad y el país en general. Palmira ha sido modelo como la que inicia en el Valle el tema de planes municipales de gestión de riesgos con el señor alcalde, quien ya firmó el decreto, paralelo hay un formato que es el EMRE que reemplazó a los PLEC, también el alcalde ha firmado y ha respaldado mediante este decreto las dos creaciones del tema de gestión de riesgos y el tema del EMRE. Entonces Palmira estuvo en Cartago, la ingeniera Joana socializándole a 18 municipios, estuvo en Buga, otros 10 municipios, estamos ahora en Palmira con 10 municipios y seguimos en Buena Aventura como un distrito especial para explicarle a toda la comunidad, a todos los municipios de este tema. Además Palmira cuenta con el apoyo de otras entidades que ayudan en el fortalecimiento de este grupo. Tenemos un asesor que es Iván Caicedo desde Bogotá, llevamos tres años, tenemos las universidades, acuérdense que el mismo Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, en la parte del conocimiento, tiene toda la academia, tiene todos los científicos, en la parte de la reducción tendrá instituciones como Batallón para algunos eventuales que se den de remoción en masa, las empresas de prestadoras de servicios y en el tema de la atención también los organismos de socorro y algunas brigadas.